Las variaciones climáticas representan uno de los mayores problemas para el sector pecuario, pues las temperaturas extremas, bien sea de sequía o lluvia, le impiden al productor tener alimento para sus animales, lo que trae como consecuencia que el rendimiento y rentabilidad de la finca se vean afectados. Es por esto que ganaderos como César Barbosa ven en el cultivo y encilaje de maíz una alternativa que no solo les permitirá producir alimento para sus atos, sino que también además podrán ofertarlo a los demás empresarios, mejorando de esta manera sus ingresos económicos. Es muy importante para todos los ganaderos y todos los agricultores producir silo de maíz en sus fincas. ¿Por qué? Porque este silo nos da una mano en los veranos muy fuertes, tenemos comida siempre almacenada para poder suministrarle al ganado cuando ya los veranos están demasiado fuertes. Además lo podemos utilizar también como un suplemento, en el caso de nosotros, en el ordeño y en los animales de establo. Para empezar con la siembra del cultivo de maíz, se recomienda encalar, proceso que consiste en aplicar al suelo sales básicas como la cal agrícola o dolomita, que neutralizan la acidez y disminuyen el pH de la tierra. Posteriormente se plantan las semillas con una distancia de 10 a 15 centímetros entre ellas. A partir de allí se deberá esperar entre 60 a 90 días para realizar la cosecha. Cuando llega la hora del corte para iniciar el proceso de encilaje, este puede realizarse con maquinaria o de forma manual. Nosotros sembramos en esta finca, sembramos 12 hectáreas, se gasta un bulto de semilla por hectárea, ese bulto trae 60 mil semillas, más o menos se siembran unas 8 semillas por cada metro lineal, es lo que se siembra. Antes de hacer el cultivo, preparamos el terreno y se acostumbra encalar también el terreno para disminuir el pH. Esa es como la preparación y ya en el momento del corte, si se hace ya con la maquinaria que se utiliza para hacer el encilaje, con siloprés que es el método que nosotros utilizamos, pero también los que no tengan la maquinaria pueden realizar el encilaje normal en canecas o en bolsas, cuando es una menor producción. Pero es muy importante producir porque así tenemos comida todo el año sin importar que sea un invierno muy fuerte o un verano muy fuerte. El silo de maíz en fermentación estilo chorizo, como lo llaman coloquialmente los productores, consiste en empacar a presión las plantas cortadas en bolsas largas, de modo que se compacten dentro del plástico. Allí se dejan durante 35 días para que se dé correctamente la fermentación del encilaje. De esta manera se logran conservar todas las propiedades y proteínas del alimento. Se prepara con melaza y con silón, que es para que haga una buena fermentación. Digamos, las bolsas, el silo no dura tanto, no se puede dejar tanto tiempo, entonces en este sí podemos dejarlo almacenado seis meses, un año y no tenemos ningún inconveniente que el silo se vaya a dañar. Mientras que las bolsas sí hay que consumirlo más rápido, entonces por la producción que se tiene, este es el mejor método que encontramos. El silo de maíz es un alimento de elevado valor energético. Cuenta con proteínas y almidones que la vaca transforma en derivados lácteos, permitiendo alimentos de excelente calidad. Este forraje puede darse como suplemento o ser la única alimentación del animal. Para que conserve su valor nutricional es necesario dárselo a los bovinos justo en el momento en el que se decide abrir las bolsas de almacenamiento. Si nosotros fuéramos a alimentar solo con silo de maíz, más o menos estaríamos dando a cada animal unos 20 kilos. Nosotros acá estamos sacando una producción de 35 toneladas por hectárea. En cada siembra sacamos aproximadamente 400 toneladas. Entonces nos da para alimentar el ganado, llevar para otra finca y además vendemos también el silo. Entonces es una muy buena opción para los productores porque garantizan la alimentación de su ganado y además pueden tener otra entrada económica. La fertilización y abono del cultivo deben ser constantes. Nuestro entrevistado recomienda realizarlas al menos tres veces durante todo el proceso de cultivo y desarrollo de la planta. La siembra puede realizarse dos veces al año en épocas de invierno si no se cuenta con sistemas de riego.